bienvenidos a la institución universitaria pascual bravo este primer módulo denominado gestión de procesos en la institución te mostrará cómo se lleva a cabo la gestión por procesos en la institución y cómo las funciones que desempeñas apoyan el proceso del que haces parte esperamos que sea una grata experiencia pascualina para iniciar mira con atención el vídeo de presentación